Los 2000 me parece una época apasionante por muchos motivos, pero en lo que al mundo del motor se refiere yo me quedo con tres cosas. La llegada de los Elm P1, los supercoches que llegarían en esos años y la tercera, la cantidad de marcas que estaban siendo reflotadas con fuerza tras su compra por el grupo Volkswagen, por el grupo VAG. Y por ahí se encamina la historia de hoy. Me llamo Gustín Gorriz, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este nuevo capítulo semanal de automovilismo a través de los videojuegos. Os podéis dejándome el like bien fuerte ya y suscribiéndoos con la campana de notificación por si por lo que sea no lo habéis hecho ya. Porque hoy tengo que hablar del supercoche de Volkswagen que fue el primero de su serie. Fue la mula de un propulsor que luego llevaría a una gran parte del grupo Volkswagen que definiría el diseño de la marca durante una década y que ayudó a desarrollar tantos prototipos de supercoches de distintas marcas del grupo Volkswagen que él se quedó sin salir. Con lo que molaba. Volkswagen en los 90 estaba pletórica. Era un grupo muy poderoso bajo el mando de Ferdinand Pietsch, nieto de Ferdinand Porsche y ahora su estrategia se dividía en dos partes. La primera, desarrollar un motor insignia de la marca, de refinamiento, potencia, fiabilidad para competir contra los bloques más potentes de Mercedes y de BMW. Y en segundo lugar, adquirir marcas con renombre de lujo pero no las bajas para poder así diversificar más todavía su gama de modores y de modelos. Dado que Volkswagen por aquel entonces era una marca de coches generalistas y queremos llegar a clientela de lujo me voy a comprar marcas de lujo y así me resulta más fácil vender mis coches. Por ese entonces Volkswagen estaba obsesionada con el potencial del bloque en W, concretamente Ferdinand Pietsch. Y os preguntaréis ¿qué es un bloque en W? Un bloque con una configuración similar a un bloque en W, dos culatas unidas a un mismo cigüeñal solo que en cada culata hay dos filas de cilindros, duplicando así el número de cilindros. Te puedes plantar pues con motores que tengan 12, 16 o hasta 18 cilindros ocupando casi la mitad del tamaño que tendría un motor en W convencional. De hecho cabe destacar que hubo un equipo de Fórmula 1, el equipo Racing Life creado por un ex ingeniero de Ferrari que creó un motor en W para competir en Fórmula 1 y que no acabó una sola sesión de clasificación. Fue un motor y un equipo catastrófico por la poca, nula fiabilidad del bloque en W. Pero Volkswagen apostaba por él. Realmente era Audi quien estaba experimentando con el bloque en W. Aquí cabe destacar el Audi Abus con una estética al estilo Auto Union clásica y que llevaría teóricamente un bloque en W con 12 cilindros, un W12 de 6 litros que entregaría 509 caballos. Cierto es que Audi durante los 90 estuvo desarrollando los prototipos de los bloques W pero siempre de forma experimental. Nunca había planteado algo todavía para sacar a producción. Pero en cambio Volkswagen quería mostrar algo con lo que flexear, con lo que mostrar una competencia en el segmento de más alta gama. A ver, la tecnología del bloque W12 es experimental. Todavía nos quedan años de desarrollo para conseguir solucionar problemas de fiabilidad y que sea un motor apto para coches de producción. Y solamente como muestra de concepto para el futuro hemos mostrado el prototipo del Abus. El Abus como muestra del futuro, pero si parece un coche de la poguerra. Seguir desarrollando el W, daros prisa porque esto hay que exponerlo al público para que la gente vea que vamos en serio y ya me encargo yo de buscar un envoltorio bonito al W. ¿Y a quién recurre históricamente Volkswagen cada vez que necesita un diseño bonito para uno de sus coches? Porque ellos son incapaces de crear algo mínimamente pasional. A Yuyaro. Bueno, a Italdesign, el estudio de Yuyaro. Y más concretamente a su hijo, a Fabrizio Yuyaro. Al cual se le atribuyen obras como el BMW Nazca o el Alfa Romeo Siguera. O sea que el currículum prometía. Con los siguientes requisitos. Alojamiento para un bloque W12, motor central y también alojamiento para el sistema de transacción total sincro de Volkswagen. Y para el Salón de Tokio de 1997, Volkswagen se presenta con esto. El W12 Syncro. A destacar sus líneas, su carrocería tan soberbiamente limpia en líneas y en trazados es muy llamativo por lo sencillo en líneas que resulta y además serviría de inspiración para la futura gama de modelos de Volkswagen. Vamos, tú entreciras los ojos un poquillo así y lo confundas con un pasado. Y también su mecánica, un bloque W12 de 5,6 litros que entregaba 414 caballos a través de una transacción total sincro fabricada por Volkswagen. El coche por lo tanto era una muestra de la tecnología de Volkswagen y de lo que estaba por venir. Pero el problema es que la gente ya con lo que tenía presente alucinó. Y Volkswagen se tuvo que apresurar y decir rápidamente. Sí, bueno, no tendríamos problemas en la zona de producción, por supuesto, claro que no. Solamente solucionar algunos pormenores del motor en W que todavía... Algunos detalles sin importancia y bueno, ¿qué os parece una serie de 200 unidades a 175.000 dólares cada una? Más o menos bien, ¿no? Bueno, pues ya está. Cuando esté el coche listo yo os aviso y cerramos las ventas. Y yo creo que les ha gustado. Nunca se ha sabido a ciencia cierta si Volkswagen tenía planes reales de sacar el modo de la producción o fue simplemente un farol que se tiró con una muestra de concepto. Lo que sí es cierto es que un año más tarde, Volkswagen compraría, entre otras marcas, a Bugatti, a Bentley y a Lamborghini. Lo cual se traduce a más posibles aspirantes a montar el bloque W, que todavía no estaba 100% desarrollado. Y para confundir todavía más a la gente, en el Salón de Ginebra de 1998, Volkswagen aparece con el W12 Roaster. Una evolución del bien modelo. Ahora sin techo, sin tracción total sincro, ya es propulsión trasera y más ligero, para estar completamente enfocados en el motor. Y Volkswagen seguía manteniendo que el modelo acabaría saliendo a producción. Sí, 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 no se me ha olvidado, no, no. Sigue estando presente la idea de sacar la producción. Sí, nos quedan arreglar un par de cosillas del motor W que todavía no nos convence para que esté 100% operativo y entonces lo sacamos. 100% que lo sacamos. Contad con que lo sacamos, eh. De verdad, lo sacamos, lo sacamos. No me olvido, no me olvido. Lo gracioso es que entre el año 98 y el siguiente año 99, todas las marcas de prestigio que había comprado Volkswagen habían mostrado concepts que eran perfectos candidatos para montar los motores en W. Vamos a repasarlos, que están muy chulos. Comenzamos 8 meses más tarde en el salón de Tokio del 98 con el Bugatti EB118, que era a su vez un restyling del EB112 de los 90. Esta cosa de aquí, de dudoso gusto, montaría un motor W18 de 6,3 litros y entregaría 555 caballos atmosféricos. De momento, Volkswagen no se planteaba turbar los motores en W. Y un año más tarde en el salón de Ginebra llegaría el EB218, que es una versión de cuatro puertas del EB118. Me resulta muy interesante lo obsesionada que estaba Bugatti con, junto con un supercoche, crear un sedán de super gama. Ahora, en el salón de Ginebra del año 99 llegaría uno que siempre ha sido de mis favoritos, que es el Bentley Huna Odiers. Este coche, que para mí, también tiene algo del germen de los Audi R8 o incluso los Bugatti Vieron que llegarían más tarde, definiría el estilo visual de Bentley en los siguientes años. Por ejemplo, las cuatro ópticas separadas e integradas con la carrocería. Y llega el salón de París de 1999 y es cuando ya Bugatti muestra su futuro. En tres partes. La primera, con el Bugatti Chiron 18-3, que montaría un motor W18 de 6,3 litros y 550 caballos como el EB118. Pero no es otra cosa que un Lamborghini Diablo con una carrocería distinta, porque es verdad que en ese momento Bugatti estaba en la ruina, aunque fuese comprada por Volkswagen. Luego llegaría el salón de Tokio con el Bugatti Veyron 18-4. El primer concept del Veyron, que a mí me parece mucho más bonito que el modelo de producción, todo se ha dicho. Pero como curiosidad, montaría un motor W18, 18 cilindros. Era la primera idea del Veyron. Pero luego, en el año 2000, aparecería el Veyron 16-4, que sí fue el concept final antes de pasar al modelo de producción, que ya pasó de 18 a 16 cilindros. ¿Y a qué se debía este terrible downsizing de 18 a 16 cilindros? Pues porque el motor quedaba mucho más compacto y era más adecuado para un supercoche o hipercoche, como es el caso. Y utilizaba la misma configuración que con el Bentley 1 O'Neill, que yo lo considero tan víctima del Veyron como fue el W12, por cierto. Ah, y dentro de esta vorágine de Concept Cars 2000 eros, también mencionaré el Audi Rosemeyer, que fue la interpretación propia de Audi con el motor W16, con un aspecto retrovélico de autounión. No sé en qué estaban pensando. Y ahora, momento de la verdad. Con la de Concept Cars presentados, con la de marcas adquiridas, con la cantidad de frentes abiertos que tenía Volkswagen, en lo que a posibles candidatos para montar el motor W de producción había, ¿tenía sentido seguir con su supercoche propio? Sí, 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 que lo saco. De verdad, 100%, que lo acabo sacando. El coche lo saco, seguro. Y llega el año 2001, llega el salón de Tokio y llega el momento en el que yo os muestro mi Nardo. Aquí lo tenéis. Volkswagen Nardo W12 de la marca Roa Signature. Maqueta muy aparentona. Abre las puertas. También abre el capó. Y aquí se puede ver el bloque W12. Esta sería, además, la última evolución del Volkswagen W12. Y también recordad que os gusta el mundo de las maquetas. Tenemos un 10% de descuento en todo el catálogo en la web Grupo XPM con el código 10GustinGorris. Que nunca está mal recordarlo. Y espero que os haya gustado ver mi Nardo. Lo he limpiado por la ocasión. Voy a soltarlo ya porque si lo agarro con una mano acaba pesando al rato. Bueno, paro ya con el chiste, ¿no? En el año 2001 se presentó en el salón del automóvil de Tokio la evolución final del W12. Ahora mostraría un diseño más estilizado pero funcional, una zaga más larga y una serie de retoques estéticos que lo hacía más agresivo sin perder su encanto. De nuevo, el protagonista sería su propulsor en W su cilindrado aumentada hasta los 6 litros para entregar 600 caballos con un 0 a 100 en 3,5 segundos. Prestaciones de supercoche con derecho propio. Este modelo fue el que acabaría con el sobrenombre de W12 Nardo o Nardo Coupé. Y la razón es bien sencilla. Volkswagen sabía que, aun con todos los conceptos de sus distintas marcas, ninguno había asentado un precedente que mostrara al público la eficacia de su familia de motores. Así que la marca se dirigió al circuito de Nardo en Italia con la idea de someter a este precioso concept a una prueba de resistencia. Fue así como logró rodar durante 24 horas a una velocidad media de 295 kilómetros hora, cubriendo una distancia de 7.084 kilómetros sin parar. Y en Volkswagen, que estaban motivadísimos con su supercoche, decidieron regresar en febrero del siguiente año para batir su breve marca con una versión aligerada para tal misión, el W12 Nardo World Record, construido en fibra de carbón y con el motor aligerado. Este experimento de un coche experimental hizo dos pruebas más en Nardo y en su mejor intento logró recorrer 7.740 kilómetros a una velocidad media de 322 kilómetros hora, batiendo así 7 récords de distancia recorrida y velocidad promedio. Este último todavía sigue invicto. Esta mula de pruebas ayudó a desarrollar un motor desde la fase experimental, renovó la imagen de marca, mostraba unas cifras de supercoches ya probadas y demostradas y encima batió récords mundiales. Aun siendo un Volkswagen, parece que algo de pedigree iba teniendo, ¿no? Es curioso porque el Volkswagen W12 en sus distintas variantes, tanto el Coupé como el Racer como luego el que se llamaría Nardo, que realmente su nombre es Coupé, pero se le apodó Nardo por el circuito donde batió el récord, pues aparecen distintos títulos de la época, de los 2000, mediados de los 2000. Por supuesto, habría que mencionar su aparición en los distintos Gran Turismos, que ahora lo veremos, pero también quiero destacar su aparición en World Racing 2 y luego también otro juego bastante raro llamado GTA Racing, pero antes que estos hay un par donde también los quiero destacar. El primero obligatorio sí o sí es Test Drive Full Limited y en concreto estoy utilizando la versión de PlayStation 2 que es la que nunca he jugado, siempre he jugado en equipos 360 o en PC, pero me ha dado por poner esta y aquí tenemos tanto el modelo Robaster como el primer prototipo del modelo Coupé del Sincro. Este sería el prototipo del Salón de Tokio del 97 y este sería el prototipo del Salón de Ginebra del año 98 que es el modelo Robaster. No me acordaba que en Test Drive estarían los dos primeros prototipos del W12. Yo recordaba el W12 Nardo, el modelo más extendido en videojuegos, el modelo final del 2001. Para empezar podéis ver que el frontal cambia por completo respecto a los posteriores modelos. La pintura amarilla era un coche de longitud un poquito más corta que el modelo final. También tenemos esas rejillas de los aireadores del motor W12 que solamente se vieron en el primer prototipo. Atrás pondría W12 y Sincro, efectivamente, que es como se conoció el primer prototipo de este coche. Las ventanillas se pueden bajar. ¡Qué guapos! Se pueden bajar a ventanillas. Nunca había jugado a Test Drive Full Limited de PlayStation 2 y, oye, da el pego muy bien. Y si abrimos las puertas de tijera, efectivamente, nos metemos y encontramos la tapicería en azul y toda la consola de interfaz del coche que es bastante sencilla pero aún así evoca en parte un poco al diseño de algunos modelos de Volkswagen posteriores. ¡Qué chulo, tío! Mola, mola. No recordaba que aquí salía el primer concept del W12 no. Y ahora vamos a mirar el modelo Robaster y en lo primero lo que tenemos que fijarnos en el modelo Robaster es que el frontal cambia respecto al modelo Coupé. Fijarse como la forma de la toma de aire delantera y los antinieblas cambia y además también tenemos unas branquias laterales y luego aparte el detallín de que no tiene techo. Recordemos que este modelo ya no tenía tracción total para poder centrarse únicamente en reducir peso y en mostrar las capacidades de lo que tenemos aquí del bloque W12. También cambia el color de la tapicería ahora lo veremos y si nos fijamos en la parte de atrás pone W12 Robaster en vez de Syncro. También comentaros que la solución de unir el parabrisas a la luna y las ventanillas como una sola pieza me encanta. Aparentemente una sola pieza siguiendo la misma línea aunque fijarse como también tenemos ahí los refuerzos estructurales del parabrisas en los laterales. Muy técnico todo esto, ¿no? Pero sí podemos subir así y bajarlas, ¿verdad? Sí, mirada. Aquí se ve justo el corte de las ventanillas y la luna y nos montamos dentro. Y creo que el interior a efectos prácticos es el mismo que el del modelo Coupé solo que cambiando el color de la tapicería y de los acabados. ¡Qué guapo! Creo que nunca le había sacado tanto jugo a la opción de interaccionar con los coches en el garaje en 3D Full Limited. Y mira que le he echado ahora a ese 3D Full Limited por lo menos al de Xbox 360. Comentaros también una cosa fijarse como abajo mía justo debajo de mi careto pone potencia máxima 420 caballos en el modelo Robaster pero en cambio en el modelo Coupé pone que son 600 pero recordemos los primeros prototipos del W12 tanto este como este tenía un motor de 5,6 litros W12 que entregaba 400 caballos y luego con la llegada del Nardo llegó la evolución de 6 litros y 600 caballos. Pues nada amigos aquí paseándome por la isla de abajo con mi Volkswagen W12 Robaster que nunca salió a producción de Chile aquí a la puesta de sol se ve bonito se ve bonito se ve bonito yo digo nunca había jugado al Test Drift Limited de Petition 2 y da el pego muy bien supongo que tendrá el mapa más recortado tendrá menos opciones pero al menos me sirvió para probar los dos prototipos del W12 voy a pararme aquí un segundín también tenemos cámara de 360 grados me paro aquí tranquilamente aquí en la puesta de sol paro mira dentro del coche esto tiene un rollito muy guapo tiene una vibra muy molonga de verdad que ojalá el nuevo Solar Crown recupere un poquito de esta vibra tan molonga y especialmente también recupere tantísimos concept cars raros como este en el año 2001 se presentaría el Volkswagen W12 de Nardo la última evolución del W12 y en el año 2002 se presentaría el Gran Turismo Tokio-Ginebra con la novedad del Salón de Automóvil tanto de Tokio como de Ginebra así que parece súper apropiado mostrar el coche aquí en este Gran Turismo en concreto coche nuevo del Pacífico coche nuevos de Europa concept cars coches de ensueño y coches de carreras hombre más concept que el Nardo y aquí lo tenemos año 2002 y lo rematadamente bien que se vea ya Gran Turismo es bueno junto con el 3 en realidad la verdad que están jugando en emulador escalado tope de gama pero que bonito mirarse la diferencia respecto al modelo cupre original la luna el cristal recorre todo el techo hasta la zaga hasta la parte de atrás ya no hay ningún corte respecto a la carrocería y los pilotos ahora están vistos no solo una carcasa como en los primeros modelos aparte ahora ganan mucho peso los escapes es brutal me encanta la última evolución de este coche tenemos por ahí un Viper competido el concept de la segunda generación del Viper un Pagani Zonda recién salió también de fábrica seguramente luego esto de ahí es un un Ford GT que no me salía aunque aquí se llama todavía Ford GT 40 curiosamente lo de delante es un Tommy Kaira y por último tenemos ahí un prototipo ficticio creo del de London SX LM es como una versión así roda versión típica también de Gran Turismo de Gran Turismo Sport y de Gran Turismo 7 tenemos por delante un Zonda C12 que no era ni el 5 ni el 1 era el primerísimo Zonda y el Ford GT justo delante en la combinación de colores correcta por cierto es verdad que este coche está más enfocado en batir récords de velocidad que en ganar tiempos de vuelta en pista técnica así que tiene sentido quizás se sienta algo torpe en horquilla he tenido que he tenido que activar el control de tracción porque estoy jugando de ánimo con la configuración de X y 4 para acelerar y frenar y no tengo tacto ninguno yo que estoy acostumbrado a los gatillos pues esto para mí es un downgrade pillamos aquí al colega del Ford GT o qué mola porque ponen la matrícula Ford GT 40 aunque luego lo llevarían simplemente Ford GT pique, pique, pique uff, tira más en acelera más el Ford GT ¿de acuerdo? voy a hacer la de antes vamos ahí se le contó la tracción él se ha ido un poco largo ahí ha frenado y creo que el puesto me lo regala sí, me lo regala si no me pilla ahora en recta este tío es que corre mucho más que yo en recta me parece injusto no, nos matemos ahí a la par pues segundo va a ser pues pues sí, eh ni tan mal concept contra concept contento orgulloso y al Tommy Kaira que ni le hemos olido algún día quizá vídeo de Tommy Kaira por cierto y ya para acabar nuestro recorrido dos milero por el videojuego donde salía el Volkswagen W12 hacemos aquí a Proyecto Tan Racing 3 a la típica casa residencial con nada lo típico andar por casa también un McLaren F1 un CLK GTR y un pano de esperanza GTR1 aparcados aquí en el patio y nos dirigimos aquí a esta estancia vemos un Wisman GT y aquí al lado justito el Volkswagen Nardo W12 esta sería ya la última evolución la misma que la de Gran Turismo Tokyo Geneva y yo creía que era el único Proyecto Tan donde salía este coche pero no me he enterado hace nada que el primer prototipo del Nardo el W12 QP de color amarillo como he visto en T3 Full Limited salía como DLC en Proyecto Tan Racing 2 imagínate dar con ese DLC hoy día así que nos conformamos con el modelo final del año 2001 aquí lo tenemos que como podéis ver que bonito es luce precioso me parece una carrocería tan bonita tan limpia y lo de recorrer los garajes en un videojuego de carreras es algo que está muy poco utilizado cuando en realidad nos mola todo ya que está el motor W12 que es el protagonista de toda esta historia recordemos desafío de adelantamiento en Tokio no es una carrera es un desafío de adelantar de mis favoritos de Proyecto Tan salimos vamos allá que tenemos delante eso es un Honda NSX GT2 uno de los starter cars del juego así se empezaba en Proyecto Tan con un NSX medio de competición te puedo adelantar wow que bonito me ha arañado un poquito ahí pero bien 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 que bien se ve Proyecto Tan mira que es del año 2005 pasar de Gran Turismo 4 de la Play 2 a esto y digo con razón me volví fanboy de Xbox es que es normal normal tíos que tenemos delante un Lamborghini Murciélago en un color bastante correcto también del grupo VAG y este coche estorpón en curva recuerdo que el punto fuerte del Nardo aquí en Proyecto Tan eran las pistas de mucha velocidad con muchas rectas sí creo que es un Viper espérate tengo cámara adentro como se escucha el W12 tío mirad eso como se escucha aunque se escucha más el W10 del Viper que adelantamos ya muy bien ahí muy suave muy elegante nos acercamos peligrosamente a los siguientes que están juntos es un Nobel M400 que tiene que ir bastante mejor en esta pista tan ratonera le acabo de arrancar la matrícula no te pongas en medio en que va el siguiente que es otro Lamborghini a lo mejor ostras que guapo es el Shelby GR1 es el concept que se hizo homenajeando al Shelby Cobra Daytona vaya pasito por concept cars que nos estamos haciendo en este vídeo eh tíos que guapo un Nardo contra un GR1 coche ya que ni me acordaba de ellos tío que es lo que va en primer puesto si adelantamos adelante ganamos la prueba quedan 20 segundos que es que es que es oh vaya broche me ha dado Project Gotham para acabar este vídeo eh que bonito oye ¿puedo contigo? que sí vale oh que guapo el coche la prueba los rivales me mola mucho buscar juegos así antihuetes para traerlos en estos vídeos me mola mucho y puede que a lo mejor estén sin falta alguna prueba en Assetto Corsa que es lo más simulador que utilizamos para realmente buscar ese feeling realista de los coches que estamos probando a mí me gusta más utilizar los vídeos aquí como menciones de honor o para ver sus apariciones pero no obstante para el tema Assetto os cuento una cosa al final del vídeo de todos los concepts que tenía en mente Volkswagen el único que había probado cosas y había demostrado la capacidad del W12 que era la idea de todo esto era el Nardo por lo que Volkswagen anunció una tirada super limitada y exclusiva de 150 unidades del W12 por un precio de 200.000 dólares pero luego se echó para atrás ¡ah! que al final no jamás lo vi venir que inesperada sorpresa Volkswagen sabía que el Nardo tenía potenciales compradores pero la idea de sacar un supercoche por 200.000 dólares con el emblema de la marca generalista del grupo no les convencía y en cualquiera de los casos les haría mucho más rentable meter ese motor W12 en modelos que ya estaban en producción como es el caso el Audi A8 el Volkswagen Touareg el Bentley Continental GT o el Volkswagen Phyton que sin duda fue un ejemplo de rentabilidad para la marca sin duda mucho mejor que el Nardo ¿dónde va a parar? así que lamentablemente el Volkswagen W12 tanto el Syncro como el Roaster como el Nardo nunca dejaron de ser una mula de pruebas para el motor W12 y porque Volkswagen consideraba que para gastarte la pasta en un coche de su grupo gastarte la pasta en un Lamborghini en un Audi o en un Bentley el dinero va a ir para el mismo y esto es lo que tramaba Volkswagen en los 2000 allí en Alemania mientras que aquí en España nos gozábamos durísimo los TDI de Seat de Skoda y de Volkswagen con el talibagismo el vaguetismo y la condena todo lo que no fuese diésel fuese de una marca o de otra diésel, diésel, diésel diésel que eso consume muy poco es un mecherillo y es muy fácil de mantener y eso está estupendo y ahora no, no, no diésel no, diésel no que los filtros de partícula la EGR la contaminación no, no ahora ahora híbrido y si fue ese eléctrico nos engañaban entonces y nos siguen engañando ahora y tíos lo dejamos ya por aquí por cierto he leído vuestros comentarios sobre que os gustaría mucho ver vueltas cronometradas de cada coche de las reviews en un videojuego así que seguramente para medio de este mes o finales ya tendré algo pensado que va a estar muy interesante y ahora una pregunta que os hago para los comentarios importante a nivel únicamente de estética sin entrar ni en marcas ni en especificaciones ¿cuál os parece más bonito? ¿el Volkswagen W Zenardo o el Bugatti Veyron? os leo y ahora sé que sí señores como siempre un like bien fuerte suscribirse comentarios compartir nos vemos la semana que viene con otro vídeo con otra historia con otros coches y otros videojuegos y recordad que estamos casi todos los días prácticamente en directo en Twitch como en Youtube un saludo